La felicidad no se define, se experimenta. Vamos a profundizar un poco en esta frase de nuestra querida Marian. ¿Te has encontrado con personas que aparentemente tienen todo y aún así no se sienten felices? U otras que dicen, si yo tuviera lo que él o ella tiene, seguro que sería feliz. Pues por increíble que parezca, es posible. Es posible que a pesar de tenerlo todo, no logremos experimentar la felicidad. ¿Y sabes por qué? Porque no todos tenemos la capacidad de apreciar la belleza de los momentos o de las cosas pequeñas. Vivimos pensando que entre más costoso, más feliz me hará. Pero en lugar de ello, cuando has comprado aquello que tanto deseabas, y desmiénteme si no, sientes una sensación de culpa y a veces hasta de vacío, porque hay algo que no está llenando tu corazón. Entonces, ¿cómo podríamos definir la felicidad? ¿Qué es la felicidad? Bueno, diría que la felicidad es la capacidad que uno tiene de disfrutar las cosas buenas que tiene cada día y la capacidad de gestionar las malas, de buscar la manera para que éstas no nos afecten. Pero desafortunadamente, no todos sabemos cómo gestionar estas emociones. Así que la clave está en encontrar este punto medio. Cuando consigues ese equilibrio entre gestionar lo bueno y lo malo, te sientes pleno, sientes una paz interior. Y esa sensación, ese instante, ese momento, es lo que llamamos felicidad. Así que no se trata de una meta, sino de un camino que tenemos que estar dispuestos a emprender. No se basa en cuánto tienes, si mucho o poco, sino en la calidad de aquello que sí tienes. Es aceptar que a veces ocurren cosas que no nos gustan. La felicidad viene desde el interior y no depende de lo que tenemos, sino de quiénes somos. Es una decisión que debemos tomar cada día. Así que déjame preguntarte, ¿y tú has experimentado la felicidad? Déjamelo saber en los comentarios. No olvides, mi nombre es Carla Díaz y nos vemos en un siguiente video.